Los primeros días del verano despiertan la preocupación entre los hoteleros del centro de la ciudad y es que la llegada de turistas se atrasa una semana más de lo habitual, sobre todo el arribo del tradicional turismo carretero de medio año. La afluencia de visitantes se recorre hasta el martes 17 de julio, de acuerdo con Juan Carrillo Padilla, vicepresidente del Departamento de Turismo de la Cámara de Comercio, quien habla de un fenómeno inusitado en el destino. Empiezan a llegar charters de los autobuses esos, pero sin reservación. Es algo inusual. Bueno, luego empezaron a llegar nuestras reservaciones, casi todo o todo en su mayoría. Todo en su mayoría turismo que venía en charters, en autobús, y algo del turismo tradicional carretero, este turismo que viene en el carro con su familia y casi casi traen hasta el perigo. El hotelero y también comerciante detalla que lo excepcional es porque regularmente el servicio de transportación terrestre sin calendario ni itinerario fijo hace su reservación con mucha antelación y en esta ocasión llegan a buscar cuartos. Añade que ese fenómeno provoca que la ocupación en los centros de alojamiento del primer cuadro de la ciudad esté bastante bien y señala que se espera que se prolongue al menos dos semanas más para paliar el decremento general. Juan Carrillo, de los empresarios más críticos a las cifras que declara y publica la Asociación de Hoteles en su barómetro diario, en esta ocasión reconoce que el flujo al primer cuadro es copioso y en ese sentido saluda la llegada de autobuses. El centro yo creo que un 90%, algunos el 100%, otros el 90%, pero hay muy buena ocupación. Yo creo que el 80%, yo creo que el 80%, el turismo de carretero tradicional, el de coche que te digo con la familia, no ha venido tanto, pero qué bueno que vienen los charters. El empresario atribuye el retraso del turista regional al costo del peaje en autopistas e incluso al temor, entonces asegura, prefieren venir en autobús y detalla que de ese 80% apenas el 10% llega a Cancún sin alguna reservación. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreol.